qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para iniciar un móvil en modo de ppk en este caso ya tenemos un trabajo previamente creado como lo hemos visto en vídeos anteriores y ya tenemos configurado la parte del bluetooth del equipo bien podemos darle acá de medir para iniciar el levantamiento porque estamos conectados al móvil pero vamos a revisar vamos a instrumentos funciones en ss y en funciones en ss como estamos conectados al móvil podemos iniciar también desde acá como he visto en vídeos anteriores acá solamente estamos verificando que estamos conectados al r8s como móvil y acá le pueda entonces iniciar levantamiento sin ningún problema hasta aquí es igual que prácticamente el levantamiento estático ahora les mostraré dónde está la diferencia entre este levantamiento el estático y el ppk bien como ven acá me manda un mensaje que nos ha inicializado vamos al escape y bien los hoteles se fueron a cero esto es para iniciar el proceso de convergencia del punto en este momento el equipo debe mantenerse fijo o en la posición de forma permanente hasta que el equipo alcance la convergencia en este caso esto va a ocurrir cuando este tiempo que aparece aquí de siete minutos que hemos visto esta parte en lo que era el estilo de levantamiento configurando el estilo de levantamiento ppk alcance el tiempo que está programado que en este caso son siete minutos una vez que ya se alcanza el tiempo inicialización nos va a mandar este mensaje y le damos a aceptar que indique que la base se ha inicializado en este caso perdón el móvil vámonos acá donde dice entonces medir y vamos a iniciar el proceso de medición para ver la diferencia entre el estático y el ppk podemos medir por código como el punto levantamiento continuo si vamos a medir por código esto lo voy a tratar tanto en un vídeo próximamente es para hacer dibujo automatizado en trimble access pero eso lo veremos un vídeo más adelante acá le vamos a dar medir puntos nos vamos al nombre del punto colocamos un nombre del punto el código opcional si no tengo la librería previamente cargada es opcional el método de medición tengo dos métodos punto de topo y punto de control la altura de dos metros con un bastón de dos metros fijo y el método de medición es que esté utilizando porque tú son los bastones pases soportes al darle medir él va a comenzar a contar un tiempo pasado y una cantidad de épocas debe cumplirse el tiempo mínimo de la ocupación en función al número de satélite y la cantidad de épocas que están programadas para revisar esto por muy nuevo al botón de opción en el botón acá de opción vamos a revisar lo tenemos que hemos operado mínimo cinco segundos el número de mediciones o de épocas son tres podemos darle almacenar automático una vez que se cumple el tiempo que la calidad es la única que tenemos con el curso 1 vamos a darle a aceptar el incremento en uno que se meta 1 2 3 4 y aquí le digo almacenar al darle almacenar acá el punto se almacena y va a seguir con él que continúa en el contador que sería el 2 porque el incremento va del 1 en uno que ya aquí básicamente el proceso repetitivo les digo nuevamente medir va a comenzar a contar hasta que se cumple las épocas y el tiempo y luego de cumplirse esos dos valores datos programados ya le puedo dar y almacenar ya como esto listo le vamos a salir y vamos a finalizar el levantamiento de el financiamiento es el mismo que en el proceso de estático y rtk no hay mucha diferencia se puede iniciar el tratamiento que pesca desde este botón también sí de ser ok aquí apagamos receptor lo normal y eso sería prácticamente todo el proceso de levantamiento que pesca bien espero que vídeo les sea utilidad de cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos